Aunque Cozumel por su condición de isla beneficia al que delincuentes de alta peligrosidad no puedan generar secuestros en empresarios, no se está exento de sufrir algún ataque de este tipo. Sin embargo, esto podría generar un cierre masivo de negocios, lo que perjudicaría la imagen ante los ojos del mundo. Así lo manifestó la integrante de la Junta Coordinadora Empresarial, Demita Delil Cabrera. Pues obviamente, fundamentalmente por la cuestión de la seguridad, de la seguridad de las empresas, de la seguridad de las familias, de la seguridad de las personas, pero también muy complicado por la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, el caso de Cozumel tiene una dinámica distinta a la que tiene, digamos, la zona norte de Quintana Roo, de Cancún, hablando específicamente de Cancún y Solidaridad, que en alguna que otra medida, pues hay cierto crecimiento, digamos, que se irá referente a la industria hotelera, por ejemplo, hay un incremento constante de cuartos de hotel y demás. En el caso de Cozumel vemos que la situación económica es muy difícil y si a eso le sumáramos cuestiones de inseguridad, la verdad creo que sería imposible para muchos seguir en esos términos, o sea, porque no tenemos la situación económica que hay en otras partes del Estado y bueno, además de eso, pues sabemos que Cozumel también es turístico, entonces de una u otra manera el incremento de los delitos en Cozumel no solo tiene la repercusión que ya te decía hacia las personas, hacia las empresas, sino también hacia la actividad fundamental que es el turismo, porque pues sabemos que los turistas lo que buscan fundamentalmente es paz y tranquilidad y venir a un lugar donde esto no se dé, pues obviamente lo pensarían dos veces. Creo que es fundamental que entendamos la situación tan complicada que vive Cozumel en lo económico y que la verdad las afectaciones en robos, te insisto, serían creo que determinante para incluso el cierre de algunos negocios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta situación, sabemos que Cozumel es un lugar seguro, considerando su situación de isla, considerando la población que no tiene una movilidad tan grande como en otras partes del Estado, bueno, esto da ciertas ventajas a la hora de lo que es el problema de la inseguridad. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias.